Se descubrió la isla de Puerto Rico, el 19 de noviembre. Y es importante saber esto, porque todos los noviembre 19 esperamos que aquí celebremos algo, el reconocimiento a esa isla de 100 por 35, que muchas veces se nos olvida que de allá venimos. Pero también quiero dejarles saber que la historia militar del puertorriqueño no es lo que ha pasado últimamente, sino que el puertorriqueño desde la época revolucionaria, cuando Estados Unidos, las colonias estaban luchando por su independencia, ya los puertorriqueños estaban ayudando a las 13 colonias a ser independientes y crear lo que hoy llamamos Estados Unidos de Norteamérica. También tenemos que entender que nuestra participación en la guerra civil entre el norte y el sur de los estados, también los puertorriqueños hicieron presente. Nosotros hemos estado en cada embeleco bélico de Estados Unidos y siempre hemos dicho presente. Es mucho más fácil para nosotros correr a Canadá y no defender a este país, como han hecho muchos norteamericanos, pero nosotros puertorriqueños siempre hemos dicho presente. Es por eso que cada uno de ustedes, los puertorriqueños como yo mismo, tenemos que tener siempre la frente en alta y que no nos dejemos nunca humillar, porque venimos por una isla de 100 por 35, que nosotros hemos estado presentes y cada gota de libertad que goza el blanco, cada gota de libertad que goza el negro, el chino y el amarillo, se le debe también al puertorriqueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!